La cocina de Sarita, todo te encantará, para día a día, muchas delicias para vos. Con platos nutritivos tu familia cuidarás, sabrosa cocinarás, Sarita te mostrará, sus prácticas recetas te darán mucho sabor, la cocina de Sarita es de lo mejor, todo es más fácil y más rico para vos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy llegamos a Marte con una cocina sana. Hoy vamos a hacer colitas de cuadril, ¿qué les parece? Vamos a preparar una colita de cuadril y un puré de calabaza, para no dar muchas calorías, ni tampoco mucho tenor graso al alimento de hoy. Esa es la propuesta, re fácil de hacer, re rico, porque verdaderamente creo que va a ser un plato que va a gustar a todo el mundo. Así que si me quieren acompañar, tenemos 15 minutos para desarrollar este menú y ya nos vemos. Así que si hay algo que hay que hacer ahí, vayan rápido, ya estamos los últimos días de noviembre y nos va a venir bien un día de carne, ¿verdad? Pero de comida sana, aligerando las grasas para después enfrentar todas las fiestas que nos depara el último mes del año. Así que aquí les espero. Hay muchas escuelas de cocina, pero solo una es la más antigua de Latinoamérica. Solo una te lleva a estudiar y trabajar alrededor del mundo. Por eso, si quieres estudiar cocina, tenés varias opciones. Pero si quieres saber de gastronomía, vení al Centro Garófalo y elegí una de las varias carreras con Sabor a Triunfo. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Aquí volvemos con la colita. La colita de cuadril, fíjense ya, sobre un papel de aluminio. Si yo quería hacer esta colita de cuadril y tal vez otro día, sin que ese programa se llame Cocina Sana, yo tal vez a esta colita de cuadril saben lo que le haría. Pondría una cacerola, un poquito de aceite, un aceite lisa, un aceite neutro y sellaría. Sellaría, por todos los lados sellaría la carne. ¿Qué quiere decir sellar? Calentar el aceite, secar bien la carne y poner a dorar. De manera que forme una costra la carne, que esa costra evite que los jugos se pierdan. Que salgan los jugos, entonces se concentra toda esa parte húmeda de la carne. Aparte, a quien no le gusta, qué buen sabor, una carne sellada en un buen aceite. Eso de por sí ya le da un plus. Pero hoy queremos hacer una cocina un poco más sana. Entonces vamos a evitar, con eso no decimos que eso pueda ser nocivo, ni mucho menos. Es la comida cotidiana de mucha gente, pero hoy queremos darle un cariz un poquito más liviano, más light, no diet, light a este plato. Entonces no hacemos eso. Lo que podemos hacer es poner un poquitito de condimento acá abajo y ahí apoyar esta colita cuadril, que si ustedes se fijan, se ha retirado todo exceso de grasa. Ahora sí que vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Ahí. Voy a poner también romero. Recuerden que Primicia tiene un romero de buenísima calidad. Por ahí no conseguimos fresco, porque acá podría estar una ramita de romero. Pero entonces ponemos así, el romero con el cerdo, con el cordero, con las carnes rojas, que bien va, con unas papas también. Ahí tenemos. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Un poquito de aceite de oliva, mostaza. Ahí. Ese es el sabor que vamos a darle a esta carne. Ahí entonces. Perfecto. Integro aceite, mostaza y voy a pincelar toda la carne. Ahí está. Perfecto. Ahí vamos. Perfecto. Retiré la grasa. Y le estoy dando una materia grasa, pero más liviana, aromática, como es el aceite de oliva. Ahí vamos. Ya está. Fíjense, qué buen aroma. Romero, sal, mostaza, aceite de oliva. Y ya tenemos. Listo. Perfecto. ¿Qué voy a poner ahora? Un poquito de pimienta. En este punto, la carne ya está lista para entrar al horno. Y el horno debe estar listo también. ¿A cuánto? Vamos a llevar a 180 grados. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10 minutos. ¿Para qué? Para que eso que no logramos hacer con el aceite acá, se haga en el horno, como que se selle, forme costra. Inmediatamente bajamos luego a 160. Y ahí seguimos cocinando hasta que nos guste. Nos gusta bleu, nos gusta, bueno, el punto de cocción que quieran, jugoso, medio jugoso, a punto, ustedes ya saben. Pero no se van a librar de unos 20 minutos aproximadamente al horno o tal vez un poquito más, por el quilaje que tienen. Ahora sí, yo no voy a tapar. Voy a dejar así. ¿Por qué? Porque dice que quería primero sellar. Así que acá, pongo así. Después que pasaron esos 10 minutos, ahí voy a alzar para que se cocine bien cerradito. Y pasados los 15 minutos, vuelvo a abrir los 5 minutitos últimos. Ahora sí, entonces al horno y después continuamos con el puré de calabaza. Ahora sí, cacerola al fuego. Y fíjense, vamos con puré de calabaza. ¿Cómo hago este puré de calabaza? Puedo hervir. Lo aconsejable es que hiervan con la cáscara. ¿Por qué? De esa manera absorbe menos agua. La calabaza. Y otra forma, la más gustosa, es con piel y todo, papel aluminio, la cáscara de la calabaza, un poquitito de aceite. Se cierra el papel al horno, que se cocine en su propio jugo. Por lo tanto, va a ser mucho más rico este puré, más natural. Este ruido me indica que yo tengo re fuerte el fuego. Entonces voy a poner más suave para que se vaya calentando este puré. Aquí voy a agregar sal. Un clavito de olor, que después hay que tener cuidado, no sé, alguien prójimo que se lo trague. Y queso crema. Light. ¿Por qué? Porque queremos hacer algo más sano. Puede ser una leche light también. O no quieren poner queso crema, pueden poner una margarina. También diet o light. Y ahí tenemos. Este queso crema light le va a quedar, le va a hacer mucho más rica esta calabaza, que de por sí tiene bajas calorías, buen sabor. Bien digestivo, con mucha provitamina A y va a acompañar esto con una ensalada de hojas verdes crudas. Puede ser rúcula, berro, lechuga, etc. Y tienen un menú excelente, riquísimo y súper sano. Fíjense que es fácil. Queso crema, yo no le pongo leche. Si por ahí ustedes ven que está muy denso el puré, un poquito de leche light. Leche descremada. Yo ya le puse el quesito. Le puse el clavo de olor. Sal. Y saben que le voy a poner así un touch, pero verdaderamente un touch. Así, esto le va a dejar riquísimo. Aceite de oliva. Ya está. Puré listo. La carne en el horno, bien enseguida. Preparamos unas hojas verdes y quién se puede resistir a este menú. Y comer sin culpa. Vale la pena. Hay muchas escuelas de cocina. Pero solo una es la más antigua de Latinoamérica. Solo una te lleva a estudiar y trabajar alrededor del mundo. Por eso, si querés estudiar cocina, tenés varias opciones. Pero si querés saber de gastronomía, vení al Centro Garófalo y elegí una de las varias carreras con sabor a triunfo. Y todos los ingredientes, como ya le dije. Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Soy, 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 soy lo mejor de siempre. Soy, soy, soy pollo pechugón. Soy tierno, exquisito, tradicional. Probame un poquito. Soy natural. Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso, elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Soy, 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 soy lo mejor de siempre. Soy, soy, soy pollo pechugón. Soy tierno, exquisito, tradicional. Probame un poquito. Soy natural. Adiós. 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 Estamos con el plato listo, acá nos faltan las hojas verdes, el puré está riquísimo, liviano, aconsejan todos que consumamos más calabaza, zapallo, tenemos una carne al horno que como dijimos podemos sellar o no sellar, nosotros no sellamos, pero el sabor del juguito que se mezcla con la mostaza vale la pena, una opción para comer sin remordimiento, espero que les guste y recuerden se hace también el sellado, es un sellado que yo lo llamo así, pero recuerden carnes buenas al horno los 10-15 minutos primero, horno más fuerte, a los 10-15 minutos bajamos para que se cocine bien adentro, vale la pena, buena técnica y van a ver qué carne jugosa y rica les sale, fue un gusto compartir con ustedes, yo solamente me queda agradecerles a todos los auspiciantes que acompañan este programa, a Zulema que cuida mi cabello, a ustedes también para invitarles al cursillo de navidad 4 y 5 de diciembre aquí en el Centro Garófalo a las 6 de la tarde, con todo lo mejor de los profesores del Centro Garófalo, los esperamos sin falta y recuerden mañana por supuesto exactamente a las 12 menos cuarto cuando anuncian la cocina de Sarita, si Dios quiere tenemos un programa mañana, también algo que esperemos sea de su agrado, hasta entonces si Dios quiere